Y después de ver esta cuña de presentación, muchos de ustedes dirán, ¿otra vez nos van a presentar un informe sobre Abidmael Guzmán? Sí, es un compromiso, nos hemos hecho cargo aquí en Latina, en 90 Central, de recordar, de contarles a ustedes una historia que no puede quedar en el olvido, una historia de sangre, una historia escrita por un genocida asesino, por un maldito que hoy está preso, condenado a cadena perpetua, que se llama Abidmael Guzmán, pero que otros integrantes de su cúpula, de Sendero Luminoso, están a punto de salir de los penales, como Maritza Garrido Leca y Marta Huatay. Pero no vamos a hablar ahora de este criminal ni de los otros, vamos a hablar de los héroes, de aquellas personas que no podemos tampoco olvidar, porque si no hubiese sido por estos valientes integrantes del GEIN, nunca, nunca realmente se hubiese llegado a ese 12 de septiembre de 1992, que dos personas ingresaron a la casa que había aquilado Maritza Garrido Leca y encontraron en un escritorio sentado a este desgraciado, que fue el que le dijo a uno de los del GEIN, tranquilo muchacho, como si nada hubiese pasado. Miren ustedes, conozcan a los verdaderos héroes. Masacres a comunidades enteras, inquilamiento de autoridades, ataques a líneas de alta tensión, coches bomba. El sabotaje, miles de torres fueron voladas. Acciones de Sendero Luminoso que temían a todo un país, sumido en el más profundo temor. Si bien la policía había conseguido logros a través de los grupos Delta de la Dincote, capturando a algunos mandos menores de Sendero, era claro que la estrategia antisubversiva a fines de los 80 debía cambiar. Aquí surge la idea de un hombre, a quien nunca hay que olvidarlo, al margen de lo que haya cometido después, fue la idea de un hombre, de Benedicto Jiménez. Cuando la organización terrorista más devastadora de nuestra historia se hizo imposible de controlar, el coronel Benedicto Jiménez tradujo la nueva estrategia en una frase. Investigar para detener, y lo otro es cambiar el rumbo de las operaciones policiales. Ya no capturar a los miembros de los destacamientos armados, sino capturar a los cabecillas. Con el objetivo claro, era necesario formar un grupo especial de inteligencia. Así, a inicios de 1990, empieza a operar el GEIN, con apenas cinco miembros, de los más de 80 que llegarían a ser dos años después. Todos detectives calificados de la NICOTE, seleccionados bajo ciertos requisitos. Teníamos que ser buenos observadores, tener buena memoria, tener valor, ser perseverantes, todas esas cosas nos inculcaban. Teníamos también un pensamiento, hacer de la paciencia un arte, y de la espera una virtud. Es lo que tiene que hacer un agente de inteligencia. Paciencia aplicada en interminables reglajes, seguimientos y análisis a los miembros de Sendero Luminoso. Cada GEIN tenía una función específica, ya sea en el área de planeamiento o en la operativa. Se iniciaba a las 5 de la mañana y terminaba 12 de la noche, 1 de la mañana, todos los días, de lunes a domingo. No había día de descanso, prácticamente. Su labor de seguimiento y reglaje a los miembros de Sendero tuvo su primera recompensa el 1 de junio de 1990, en la llamada Operación ISA. Tras un mes de vigilancia, intervinieron una casa en San Borja, donde encontrarían reveladoras pistas. Ahí, cuando se llega el 1 de junio, se puede determinar de que Abimael Guzmán está en Lima, dirigiendo, y por supuesto, está vivo. Se estableció que Abimael Guzmán había estado en esa casa hasta 15 días antes. Para entonces, ya le pisaban los talones al máximo criminal de la historia de nuestro país. El trabajo se hizo más intenso y meses después, alcanzarían a su principal objetivo. Un grupo de valerosos hombres peruanos que, con entrega y sacrificio, pusieron fin a una larga etapa de terror y lograron un paso importante en la ansiada pacificación.